A ver Los mejores 50 endings del 2022 Lo hizo un gringo Vamos a ver si tomamos en cuenta su opinión Es un gringo Este es mi trabajo y acá ustedes me tratan mal Imaginen que estoy trabajando mucho Que tengo una contractura y todo Estoy trabajando mucho, necesito vacaciones de nuevo ¿Me dan más dinero? Así me voy de nuevo a vacaciones, por favor Estoy necesitando muchas vacaciones de nuevo, boludo O sea Estoy necesitando muchas vacaciones O sea, estoy muy cansado Touch Suerte en la prueba Chao Guibel Mañana tengo la prueba para entrar a la universidad Deseame suerte Toma esto como descuento para cualquier anime Lo tomo Extensible Extensible vamos a hacer con Connie Si Dios quiere cuando venga Vamos a hacer un extensible En el que vamos a armar hasta un puzzle y todo Muchas gracias afición Este es para vosotros Ryuken, muchas gracias por el Prime Ryuken barra baja 13 Just resuved for una month Y con ese que recibo a la mitad de mi dinero Gracias por ver el video Es más Cuando venga Connie Voy a hacer una alerta nueva Que tenga el chan-chan A chiqui-chiqui-bambam Así la ponen Y yo me vuelvo loco Generosa Dice Dios mío Dios mío Dios mío Lo que está haciendo Bleach Qué serie, papá 29 minutos 29 minutos ¿Qué es ese top? La biblia, ese top Ángel, muchas gracias por el prime ¿Qué es eso? 2.900 bits No, es muy caro 2.000 2.000 bits Connie, no te metas con Chainsaw Porque te putean los Los fans Y mirá que son bravos ¿Qué es eso que tiene que mantener a su familia? Son 119 openings Ay, qué aburrido este anime La pelirrosa esta puta Rindakkuo nacdete Mi Toto Higzaen no gase nakde Mokura no haako a shosa How do you think I've come? ¡I'm a dream! ¡Gracias, I'm not! y el trolito este mira cómo baila a ver bailame un poquito más y la cita ni dar el coto cita no a rica de sacudir y no pica que si rasito god que te creaste una cuenta nueva para decir que full metal está sobre valorada que si mira te está aplaudiendo tu madre del cuarto mira ya como te aplaude tu madre anda a ver que te está aplaudiendo quién es el papá de rayito el papá de rayito que se cogió a la madre está en el chat está en el chat quién fue quién fue quién fue el papá de rayito el papá de rayito es un bobo el papá de rayito es un bobo porque lo dejó caer de la cuna mira cómo quedó superior a bochi la puta y cobras caro gorda pero déjamelo pensar todavía te lo pongo más barato mom este es un temazo si es el que yo el que yo tiene que estar el ending de fufu acá joder cómo amo fufu futuro con futuro con futuro me encanta fufu su serión no 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 todas en bola no me no puede que landa jimba voto una ¿Cinema? 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 Oh Negrita Joder ¿Qué tiene de malo tratar de ligar en una mazmorra, tío? ¡Flipo! Che, igual mom creo que ya donaste como mil Bueno, andá a dormir Igual ya creo que donaste como mil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! ¡Deja de chupársela tanto a Kaguya! ¡Para! ¡Pero! ¡Para!¡Para! Se ve en el Uno. ¡Cuidado! Perdió ante Muchas gracias Muchas gracias por 8 meses Pasado A ver Les voy a decir algo Necesito ir al baño Con urgencia